Nos llegamos a los controles Che napa ¿Eh? ¿Me habrá que tratar de hacer interactivo sexual? Esta madre Creo que si se quiere así ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que te gusta? Choco es una estrella No tiene caso de correr Necio el tipo Pues se ve que esta en la ultima carrera La voz que raro, se debe tardar un tiempo poco Tuve que dejar el grabar porque Quien sabe que ocurre Pero vamos a hacer un acercamiento A la cara de Trollface Solo miren esa cara de pervertido sexual Repugnante Asqueroso Pero bueno no importa Un saludo para la mamá de Trollface Supongo que esto es todo amigos Porque no voy a continuar